De la producción de esta hacha de mano, de este hendedor, que se inició hace un millón y medio de años, hasta aquí, es el tiempo que ha pasado, un millón y medio de años, de este objeto a este objeto. Pero de este objeto al iPhone han pasado 20.000 años. Ha habido una aceleración tecnológica que ha cambiado nuestra forma de adaptación y ha acelerado nuestras adaptaciones. En socializarse el fuego, desde que se descubrió, tardó aproximadamente, calculo, unos 300.000 años. O sea, desde que el primer homínido tuvo capacidad para controlar el fuego, hasta que todos los homínidos controlaron el fuego, pasaron 300.000 años. Desde que el primer homínido, Homo sapiens, construyó el teléfono móvil, hasta que el teléfono móvil es utilizado por una inmensa mayoría de homínidos, han pasado 20 años. La aceleración entre el tiempo del descubrimiento y el tiempo de socialización es lo que nos hace pensar que viviremos una aceleración evolutiva tremenda y no será por las modificaciones, las mutaciones. y no será por las modificaciones. www.al으니까os apresistos.com CC por Antarctica Films Argentina